El jefe político nos da un recuento de lo suscitado en las fiestas de Milagro, teniendo excelentes resultados. Acomunado a nivel de conjunto, a nivel de comisaría, a nivel de cuestión de la policía, esfuerzo al máximo por el conjunto. Trabajamos en equipo y gracias a Dios todo con normalidad. Nada, gracias a Dios. Además, nos da saber respecto a cómo continúa el concurso de mérito y oposición para asistente de comisaría. Precisamente hoy tenemos la visita de la jefa de talento humano de la gobernación, que se están tomando pruebas de mérito y oposición para asistente de comisaría y de jefatura. Hoy tenemos una reunión acá con los delegados de los diferentes cantones adyacentes en cuestión de apelación, la cual se va a realizar en la unidad educativa Simón Bolívar, tipo 2 de la tarde. Y hoy entramos en la tarde con las pruebas de jefatura, porque viernes, sábado y lunes, lunes y martes, mediodía, fue para la comisaría. Hoy, desde a partir del mediodía y mañana todo el día, es para la jefatura. El jefe político resalta que si algún ciudadano siente violado sus derechos, puede acercarse con toda seguridad a la jefatura. Como siempre lo he dicho, existe una jefatura de puertas abiertas, y le hago un llamado en general, para que se acerquen acá y denuncien cualquier violación de derechos en el sentido de atención de salud, cuestión de derecho a ley del consumidor, e instituciones públicas o privadas donde ellos consideren que han sido soslayados sus derechos. Queremos ir mermando, aunque sea de a poco, esta cuestión, porque leyes existen, sino que lo que pasa es que porque nosotros mismos no proponemos que se respeten nuestros derechos, estamos en el sentido como estamos ahora. Dando seguridad y abriendo las puertas de la oficina, el abogado Rafael Arteaga enfatiza que velará por los derechos de sus conciudadanos. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.